El Real Guaribéa, el artista del barrio, el artista de los tígeres. Guaribéa, para ti, ¿qué se siente estar aquí después de este torneo? Primeramente, buenas tardes. Gracias por la oportunidad, por el invitado. Para mí esto tiene un significado muy grande, porque no se trata nada más de venir aquí a la cancha a jugar, sino que se trata de la memoria de mis hermanos, recién vi Monquibla, recién vi cirujano. Y para mí formar parte de la historia y de lo que es el movimiento de hipa dominicano. Es más que un privilegio y más que un orgullo, porque han pasado muchos años y estamos aquí después de varios años. Hay muchos que no están. Uno de mis deseos fue que mis hermanos estuvieran aquí conmigo, para que esto fuera lo que hoy en día es, la realidad de los que es el hipa dominicano. He compartido con muchos mis hermanos de los mineros, dígase Lapi, dígase Monquibla, Kiko El Crazy, y todos los muchachos cirujanos que descansen en paz. Tú me entiendes, hay una historia allá y me siento privilegiado y contento de ser parte de esa historia. Como artista sabemos que tú tienes la excelencia. Pero como basquetbolista, ¿cómo tú eres? Perdóname, perdóname. Como artista sabemos que tú eres excelente, pero como basquetbolista, ¿cómo tú eres? Una chota. No, no, no lo creo. Mira, tu hermano Rochi, bueno, hermano de todos. Sabemos que hay tiraderas que son liricales, sin embargo todos somos amigos. Rochi lamentablemente tuvo un accidente. ¿Estás comunicado con tu familia o que has sabido de él? ¿Un mensaje que tú quieras darle? De corazón, no conozco a Rochi personal, pero hay amigos míos que tienen amistades con él en común. Tú me entiendes, respeto mucho su trabajo. Él está representando a muchos dominicanos al igual que yo. Yo empecé ese movimiento también underground. Y me siento muy apenado porque lo que le pasó a él le puede pasar a cualquiera. Lo que hay que pedir a Dios es una cara de la oración hacia él y hacia su familia. Nosotros apoyar lo que él ahora nos necesita. Y saber que hay un Dios en el cielo, que Dios está ahí. Y el único que tiene la potestad de quitar y de poner es Dios. Amén. Amén. Que así sea. Final, un mensaje para la juventud, para los muchachos, para que se alejen de las calles y de las drogas. Estudien, trabajen y primero hay que prepararse para ser gente. Tú me entiendes, que no se den influenciados en las cosas que ven en la calle. Que consulten cualquier cosa con sus padres, que es lo más importante. Amén, mucho respeto, mucho cariño, siempre. Amén, mucho cariño, mucho respeto, siempre. Pero los vingan a los papás, los cabros son tuyos. Bendiciones. Nada, muchísimas gracias. Ahora mismo vamos a compartir con nosotros tus bellas palabras. Gracias a ustedes por la oportunidad y espero que esa actividad que se hace hoy en día sea una tradición para siempre. No tan solo para los mineros, sino para el movimiento en general dominicano. Que así sea, Amén. Gracias por tu transmisión.